Es un deporte bastante duro, agresivo, se necesita mucha fuerza y resistencia, a la cual el equipo, gracias a Dios, lo trabajó durante muchos años y ahora lo pudimos hacer porque buscábamos más que nada mantenernos en segunda, que era la idea, porque había un equipo fuerte, pero pasando el tiempo nos fuimos haciendo más fuerte y decidimos ir por el ascenso, ir por primera, y bueno, gracias a Dios se logró con mucho esfuerzo entre todos, trabajando en equipo junto con Secretaría de Deporte también, a la cual nos estuvo apoyando y fue algo muy, lo vivo diciendo, pero es algo hermoso, o sea, es un deporte al cual te cambia, te cambia mucho, tanto físicamente, mental, te distrae, pero es un deporte, no es un tipo de rehabilitación, es más un deporte que una rehabilitación. Claramente, y además los veo ahí jugando, dice Nahuel y Matías, decía así, que es muy exigente, voy a decir lo obvio, es todo brazos ahí, todo brazos, o sea, ¿cuánto dura el partido? Los partidos se dividen en cuatro tiempos de 10 minutos cada uno. Y le das brazo, brazo, brazo. Le das brazo todo el tiempo, porque es impresionante tener que correr la cancha cuando hay un contra de ataque. Terminás pidiendo por favor. Sí, si no está uno bien preparado, sí, la verdad, es agotador, sí. Sí, somos 12 en el equipo, 12-13, y jugamos los 12-13 porque es un deporte que exige mucho, y es frenar, ir, volver, tirar, y entonces mucho movimiento, mucho brazo, mucho esfuerzo, mucho... Sí, ¿y hay roce? Sí. Es impresionante. Creo que es una de las cosas que más me atrapó. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que le tiras la silla al otro. Claro, depende por el tema de las faltas, claramente, pero sí, tirar la silla para que no pase, para que no te haga la canasta. Claro. Con todo. Y te tirás, chao. Y te tirás, y te terminás cayendo, y te terminás desplomando, pero uno se tiene que levantar y seguir. Y seguir. Uno cuando se cae, muchos piensan que paran el partido, y no, uno va a estar tirado y el partido sigue. Subiste, hermano, subiste y seguí. Sí, seguí, seguí porque... Qué bueno.